Música Señores, llegó la hora de rutear, acompáñenme Música Ok gente, ya llegamos, estamos enruteando aquí en Color TV Hoy vamos a presentar nuestro programa desde el crucero Los Lagos Vamos a conocerlo, bienvenidos, vean conmigo Música Estamos ruteando el día de hoy directamente desde el crucero Los Lagos Uno de los lugares más hermosos y de parada obligatoria Y hoy me encuentro con su administrador, con su propietario y un amigo personal, Marito Mario, es un placer recibirte aquí en nuestro programa el día de hoy Queremos que nos hables un poquitito del restaurante, de los años que tenés de estar por acá Para que la gente conozca un poquito lo que es el crucero Los Lagos, Mario Sí, con mucho gusto, bueno este restaurante fue fundado por mi papá hace ya casi 12 años Bueno, que Dios goce mi papá, verdad Y yo tengo alrededor de 6 años de estar al frente del negocio familiar Que es netamente familiar, verdad Ok Marito, contanos un poquito de las especialidades que tiene y que ofrece el crucero Los Lagos a todos nuestros amigos Bueno, nuestro menú es bastante variado, tenemos especialidad en carnes y mariscos Y para aprovechar todo lo que nos da la zona, todos los mariscos que nos da la zona, verdad Tenemos platillos que han sido creados también por mi papá Tal es como la filet de cubina porteña, que es un filet de cubina He añadido una salsa de piña, salsa blanca de piña Y también tenemos un filet de Doña Marta, que le puso Doña Marta, porque mi mamá se llama Doña Marta Y es un filet de salsa de espárragos y palmitos, muy bueno Sabor y receta familiar Correcto, correcto Ok Marito, muy bien, contanos un poquitito de los años que tenés de estar por acá Me imagino que has conocido cualquier cantidad de gente ¿Alguna personalidad que haya visitado el restaurante en alguna oportunidad? Si, aquí he venido, bueno, cuando hay tiempo de conciertos y en los carnavales Nos han venido a visitar artistas internacionales Estuvo con nosotros Johnny Ventura Johnny Ventura, muy bien Johnny Ventura, también estuvo AB Queen, el de Edwin Quintanilla Y bueno, y un sinnúmero también de personalidades Del fútbol y de la parádula de Costa Rica también Muy bien, ok, esto es Crucero de los Lagos, mi gente Vamos a dar un recorrido para que usted lo conozca un poquito más, ¿de acuerdo? No se vayan, estamos aquí en Ruteando Color TV Con permiso, ya volvemos Mi gente, seguimos ruteando Estamos en Color TV, por supuesto Y acérquense un poquitito porque vean lo que tengo aquí en la mesa Recuerden, esto es una de las especialidades que ofrece Crucero de los Lagos para todos ustedes Vengan a probarlo porque esto está delicioso ¿Dónde vamos? No sé, ¿quiere que visitemos su negocio? Llámenos al 8960-0340, Color TV Estamos ruteando, mi gente Sigamos disfrutando, nos vemos ahorita en un ratito Chao Bueno, y una de las especialidades de la casa Mario, me hablabas que es el filet porteño Platícame un poquito de ese platillo Sí, claro Ese filet y la mayoría de los platillos que nosotros servimos Han sido creados por mi padre, Mario Lizondo Y este platillo tiene tal vez unos 5 años Está sirviéndose en el restaurante Tanto en este restaurante como en el Palenque Garavito Ese es un filet de curvina Se prepara la plancha Y después es bañado con una salsa blanca Con trocitos de piña Muy, muy, muy caribeño Muy, muy porteño Entonces, por eso mi papá le puso el filet porteño Qué rico, Marito Tras cámaras me contabas de que es el plato preferido de quién? Bueno, aquí cuando nos visita la señorita Melissa Mora La modelo, ella es lo único que ella pide Ni el menú pide Porque ella ya sabe lo que quiere degustar Ya lo saben, filet porteño Ya lo vamos a probar Para contarles cómo está el filet porteño Aquí en Cruceros Lagos Ya venimos ¡Ale, le, ye, 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 ye! Estoy tocando el cielo con las manos He llegado al punto máximo El ser pertenecido Y ser correspondido Hay química en los besos Nuestros gustos parecidos Durmiendo sin pijama No hacen falta las almohadas ¿Para qué sirven trapos? Que nos quitan tiempo y ganas Y un nido es nuestra cama Si estamos lejos no reclamas Estoy tocando el cielo He llegado al punto máximo Volando entre las aves Que raudas parecen naves En otro horario otro planeta Sin abismos ni escopetas ¿Quién dijo son ustedes elegidos? A mi casa solo entran escogidos Estoy tocando el cielo Lo siento aquí en mis manos Lo admiro en el ambiente Todas las noches son verano Calidad como un hoguera Te metes por mis penas Y tibia como el alba llegas No hay un día Que no llenas Estoy tocando el cielo He llegado al punto máximo Carincias que en esencia llevamos Enésima potencia De aquí no sigue nada Solo Dios en su alborada Entre mis dedos tus cabellos Contigo vivir siempre es más bello No faltan las palabras El verbo no me alcanza Lo que yo diga es poco Haces tangible mi esperanza Brindemos con un vino Hagamos debajo la semelanza Y así como en los sueños de panza Sigo recordando a Don Quijote Llegue de la manja Calidad como un hoguera Carincias que en esencia No te van enésima potencia Caliente como un hoguera No sabes lo feliz que soy Con tu presencia Calidad como un hoguera Estar junto a ti Junto a ti Mi mejor experiencia Caliente como un hoguera Una belleza Tu amor, mi amor Solo hay un grupo Nietzsche De Jairo Varela Es posible Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Solo tuyo, mujer Contigo vivir, contigo vivir siempre es más bello Solo tú Ok gente, bueno ese era un temazo de la agrupación colombiana, el grupo Nietzsche Seguimos ruteando mis amigos y bueno ya probamos, ya disfrutamos y nos deleitamos con el platillo filet porteño de nuestro amigo Marito y Cruzero de los Lagos Ok, vamos a hablar un poquitito ahora de lo que ofrece también el restaurante Cruzero de los Lagos Porque en la parte de arriba del restaurante tenemos un salón apto, hermosísimo y que podemos utilizar para otras actividades Marito, platicame un poquitito de eso Si claro, en la segunda planta con capacidad para 250 personas aproximadamente tenemos todos los fines de semana tenemos activa bailable Ya sea con grupos de la zona, grupos nacionales, conjuntos o si no con karaoke y también hacemos shows de comedia Traemos a los comediantes más reconocidos de Costa Rica a hacer comedia aquí en la segunda planta Y también ofrecemos todo tipo de eventos privados ya sea bodas, bebichagües, fiestas de 15 años, para las fiestas de las escuelas y colegios de fin de año Siempre estamos ofreciendo paquetes especiales para que la gente venga y disfrute de nuestra atención ¿Ustedes aquí Marito les ofrecen también aparte del salón entonces lo que es mantelería, el servicio de catering service, etcétera verdad? Correcto, con todo incluido le damos la más fina atención que nosotros podemos brindarle a las personas Perfecto, ya lo saben entonces la parte de arriba del restaurante Crucero Los Lagos también podemos utilizarla para diferentes actividades que usted puede disfrutar también En fines de semana tenemos artistas nacionales invitados por acá y además por supuesto usted puede realizar sus eventos privados como bodas, baby shower, fiestas infantiles y todo lo puede encontrar aquí en Crucero Los Lagos Marito nos vamos, vamos a despedirnos y vamos a invitar a nuestros amigos que vengan a visitar Crucero Los Lagos Esto es una parada obligatoria, las personas que van tanto para San José o como los que van para Guanacaste tienen que venir a Crucero Los Lagos, Marito Si claro, los esperamos y es un placer atenderlos Ok, bueno sigamos ruteando mi gente aquí en Color TV, el canal oficial del Pacífico, nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!